¡R! ¡Eh, eh, eh! ¡Tú aeróbica! ¡No, no! ¡Pérate, no! ¡No, ahora, ahora levántate! ¡Ahora levántate! Espéreme, es lunes, todavía traigo la cheva en la cabeza. ¡Necesito descansar, señor! ¡Pero andamos con toda la actitud, señores! ¿Cómo le fue? ¿No me ha dicho? Muy bien. ¿Tú qué fue? ¿Cómo te fue en Choc y Chises? ¡Excelente, señor! ¿Y en Encrán con pizza? Nos aventamos una pisita, dos cajitas. ¡Qué rico! ¿Y en Bosque Mágico? ¡Ah, qué! ¡Mucho premio! ¡Ay! ¡Lo sacaste nada más dos veces! ¡No, perate! ¡Señor! Estuvieron toda la Alibaba y los 40 ladrones, ¿verdad? En la casa y toda la cosa. ¿Qué? 30 añitos ya. ¿Por qué? ¿No te invitaron? ¡No! A la festejación. ¡Ay, por el amor de Dios! Si fueron todos donde come uno, coma 45. ¡Yo no fui requerida, señor!